Con una sencilla ecuación, necesitamos calcular qué porcentaje de veces él se va a tirar, que es esta X. Se mueven entre cálculos de probabilidades. No son matemáticos, sino la élite del póker profesional en España. Cinco universitarios que han aparcado la carrera para hacer de su hobby una profesión. Lo ideal es ganar como cuatro o cinco veces más con trabajo normal para decidir dedicarte únicamente al póker. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Ni son mileuristas ni viven con sus padres. Desde hace un año comparten este lujoso chalet en la sierra madrileña. Lo bueno y lo malo que tiene es que al ser tu propio jefe te puedes dar tu tiempo libre, pero también hay que ser un poco districto contigo mismo si quieres tomártelo en serio. Bueno, va siendo hora de trabajar, ¿no? Gracias. Al caer la noche comienza su jornada de trabajo. Durante seis horas juegan al póker online en este ático que hace las veces de oficina. Normalmente jugamos 12 mesas a la vez. Cada mesa se hace unas 80 manos la hora. Entonces 4.000 y 5.000 manos al día. A ver, chavales, está con segunda pareja aquí y damos chivijai, ¿no? Cada uno comenzó con una inversión inicial de solo 40 euros. Después de seis años siguen generando ganancias. Esto es un poco la gráfica de cómo ha ido la sesión hoy. Se ha ido un poquito perdiendo y luego ya haciendo un buen juego ha llegado hasta unos... Bueno, chavales, nos vamos al torneo. Algunos jóvenes compaginan el póker online con torneos en vivo como este, en el que la inscripción cuesta 1.100 euros y pueden llegar a ganar 62.000. Todos los veranos viajan a Las Vegas para competir en los campeonatos del mundo. Los exámenes de la universidad tienen que dejarlos para septiembre. Mi mayor premio ha sido el que he ganado este año en Las Vegas, en el campeonato del mundo, el main event. Que en el torneo de 8.000 jugadores casi, pues he quedado el 90. Me llevé 80.000 dólares. Esto es un trabajo, pero hay que currárselo bastante. Esto no es llegar, pagar un torneo y el que tenga más suerte lo gana. Esto es estudio y tiempo de aprendizaje. De momento la suerte está de su parte, pero aseguran que no hay mejor amuleto que la habilidad y la constancia para ser unas del póker. ¡Gracias!